Mario Castro, quien es diseñador, productor, caracterizador y promáster con 10 años de trayectoria, hizo lanzamiento oficial de su proyecto WIS Studios, un departamento de diseño de producción cinematográfica y efectos especiales para cine y dirección de arte con más de 5 años de trayectoria. Dicha productora se dedica a hacer todo lo que está detrás de una producción cinematográfica, desde el maquillaje, caracterización, efectos, vestuario, creación de sets, creación de nuevos mundos y personajes. El objetivo de este lanzamiento es dar a la luz una productora 100% leonesa y a nivel bajío, promoviendo la profesionalización, capacitación y realización de proyectos de alta calidad dentro del mundo cinematográfico. Pues hablando un poquito en cuestiones generales, pues es el lanzamiento de nuestro estudio que se dedica a hacer todo lo que está detrás de una producción cinematográfica, desde el maquillaje, caracterización, efectos, vestuario, creación de sets, creación de nuevos mundos, personajes. Eso es lo que nos dedicamos principalmente. Somos un proyecto leonesa 100%. Llevamos ya 5 años juntos, algunos un poquito menos, algunos un poquito más. Yo ya llevo 10 años trabajando en la industria como tal del cine. Me incursioné como maquillador y especialista en caracterización. Y pues ahorita ya soy director de efectos especiales, que es decir, me encargo de coordinar toda la logística visual de una producción cinematográfica, desde diseñar la criatura, el set de grabación, el vestuario, junto con mi equipo. Otro fin de WIS Studios es ser también un foco para atraer nuevos talentos leoneses, guanajuatenses y del bajío. Para Noti3 se informó Margarita Villanueva. Noti3 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 Gracias por ver el video.